Flor y Canto presenta ¿Qué tanto tiempo dedicas a evangelizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues, queridos amigos, yo lo primero que quiero destacar es definitivamente el celo evangelizador de Juan Apóstol, ¿verdad? San Juan Evangelista Y su celo es tan grande que, pues, considera que solamente ellos, los del grupo de Jesús son los que pueden anunciar a Cristo Y, pues, pensando que el Señor lo iba a felicitar se acerca y le dice Pues, como uno hablaba, uno evangelizaba que anunciaba, pero no es de los nuestros se lo prohibimos Incluso, este está actuando Juan no solamente de manera personal sino con sus compañeros, ¿verdad? Con los demás discípulos y el Señor Jesús le dirá que que no que no que más bien exhorte que haya quien anuncie la buena nueva y la verdad esa es mi intención también a veces hay algunas personas que me dicen Padre, usted sí nos apoya no, no es bueno, sí, claro que los apoyo pero lo hago siguiendo el ejemplo del Señor Jesús hay algunas personas que luego me dicen Padre, es que yo no sé lo suficiente cuando les pido que me ayuden a algún trabajo o pues, todavía me hace falta prepararme más les digo pues, fíjate que el Señor Jesús no mandó a ninguna escuela de teología a sus apóstoles en el camino los iban enseñando y ellos iban aprendiendo por eso hoy definitivamente yo te invito a que le pidas al Señor la gracia de experimentar en tu corazón el deseo de anunciarlo el deseo de evangelizar a tiempo y a destiempo ya les he comentado verdaderamente aquellos que se suscriben a este canal aquellos que difunden este canal entre sus amistades aquellos que le ponen un like o un me gusta están evangelizando es un primer paso pero que interesante que varios de ustedes se vayan anotando en sus parroquias Padre le puedo ayudar como catequista Padre le puedo ayudar como lector o inscríbete en el coro ahora que ya estamos regresando a la misa de manera presencial en fin queridos amigos el Señor Jesús nos anima nos exhorta a que difundamos la buena nueva y para ello necesitamos que el amor de Dios cale en nuestro corazón Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero el Señor está contigo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén